pero es tan frescante y le digo y por qué me va a poner encima me dice el técnico va a llegar a ver cuando va a venir ok entonces vamos a continuar chicos miren acá un arroyo y se toca para un mamá mamí pero mamá ok Dariela what animals can you see here in the picture what animals can you see in the picture qué animales puede ver en la imagen what animals can you see in the picture mira la imagen y dígame qué animales puede ver a dos a dos ¿cuál es? what is this animal ¿cuál animal? ¿cuál animal? ¿cuál es el animal que se llama acá? monkey monkey very good monkey ebel ebel dijeron también la ebel ebel ok let's continue vamos a leer acá miren mamás have long that drift the air mamás los mamíferos mamás have long tienen pulmones nosotros también tenemos pulmones ¿verdad? long means pulmones long significa pulmones los mamíferos utilizamos los pulmones miren el perrito aquí están los pulmoncitos del perrito miren ebel pay attention miren los mamíferos utilizan los pulmones para respirar el aire los mamíferos los mamíferos quitan los pulmones ¿para qué? para respirar aire todos los mamíferos utilizamos los pulmones para respirar aire miren los mamíferos mamás give birth to their men los mamíferos paren a sus hijos ok ellos no ponen huevos ellos dan a luz a sus hijos para los cats las cows goats humans todos ellos dan a luz o paren a sus hijos miren o han visto alguna vez una vaca poniendo huevos para que no un gato ¿ustedes dicen gatos también? ¿ha visto un gato poniendo huevos? no que yo sepa porque ellos son mamíferos de their mamas ellos no dan a luz de esta manera ellos paren a sus hijos ¿verdad? y miren les dan que ¿qué le da mamá gatito a los gatitos cuando están bebés? ¿cuál es la little cat que es lo que le da mamá gatito a los gatitos cuando están bebés? ¿la Diana? ¿qué le da mamá gatito mamá gatito a los gatitos cuando están bebés? ¿con qué lo van con milk? con milk very good mamá gatito give to their living young meals miren todos los mamíferos alimentan a sus bebés a sus crías with meals con leche with meals ¿ok? miren mothers give meals to their daughters and sons then we have a cat humans los humanos son mamíferos a horse un caballo también es mamífero an elephant an elephant es a mamá a cow es a mamá also then we have here a monkey a dog that is dancing over here and then we have a cat as well ok then we have bears how many of you like bears? con este a la cara a bear es a mamá esa es su mamífero ¿verdad, Ariela? yes es a mamá very good, Ariela mamá excelente what is his or her name ¿cuál es su nombre? maya maya yes oh, great do you like cats? le gustan los gatos imagínate ¿está listos de británima ¿verdad, Ariela? eso es mi mal favorito sí allá se van jugando ahorita los gatos let's continue talking about it continuemos hablando a hacerla de esto then we have a bear the bear the bear pájaro how many of you like birds ¿a cuánto es un pájaro? a mí es el trabajo que me llama es un pájaro uno de verde y amarillo ¿por qué yo tengo mi maña aquí? ¿por qué yo tengo mi maña? esto es para adentro los pájaro están ahí en los locos de animales ¿ok? primero vimos los mamá los mamíferos una característica de los mamíferos tienen pulmones respiran a través de ellos entonces caliente y y la clase es aquí la clase es aquí, you don't have to be speaking with somebody else when I am trying to play song. Please be focused en la clase y no se dice. Gracias. Próximo en la unión de la clase conmigo. ¿Ok? A big, big tip for the idea. Dice que los pájaros tienen pico. ¿Ok? Birds have big, los pájaros tienen pico. ¿Ok? But they don't have any pico. ¿O han visto algún pájaro con dientes? ¿Aquí? ¿Como nosotros? ¿Han visto un pájaro con dientes alguna vez? ¿Cierto o no? No. No se me entiende. They have big, ellos tienen pico. Miren. Imagínense un pájaro con dientes. ¿Cómo se dice? ¿Como no? They have big, ellos tienen pico, o sea, they use their big to cut the food. Y ellos usan sus picos para capturar su comida, like words, como los gusanos, para ellos comer gusanos, ellos comen rice. ¿Han ido a alimentar pájaros alguna vez ustedes a la catedral, al patio, quiero dejar dos ojos por el estilo? Nunca. O ahí nunca están a la comida, ellos necesitan comer. Miren, ¿Dónde pasan los pájaritos? Flying high in the sky, volando en lo alto del cielo, en el juego con sus pies, y ellos también pueden caminar en cuántas patas, en ciertas patas? Oh. En two feet. They have wings, ellos tienen alas, a beat, a tail, also en two feet. Tienen un pico, alas, cola, y tienen dos pies con los cuales también pueden caminar, right? Ok. ¿Los pájaros dan a luz a sus hijos o ponen huevos? Ponen huevos. Ponen huevos. The bird leg eggs. Bird leg eggs and out water flutter pressure. Los pájaros ponen huevos y miren, son animales de sangre caliente. Ok, como los mamí, pero son animales de sangre caliente. Ok, they have backbones, tienen una espina, backbones significa espina dorsal, ok? Backbones significa espina dorsal and they are covered with feathers. ¿Los pájaros tienen pelo o tienen, they have hair or feather? Birds have hair or feather. Los pájaros tienen pelo o plumas. Ok, I'm asking you. have bird have hair or feather. Los pájaros tienen. Tengo una manera. What's going on? ¿Qué pasó? Te hice algo. Ok. Luego tenemos over here we have fish. Miren, tenemos pez o los peces. ¿Le gusta el pez? Me gusta el blanco. aquí tenemos anemo. Aquí tenemos anemo. Y quiero ver el dodi por acá. Ok? Miren, fish have fins. Fin significa aleta. Los pezcados tienen aleta. ¿Qué tal? ¿Con qué? ¿Con escamas? Los pezcados no tienen pelo ni tampoco tienen plumas. Tienen kale. Fish have fins that are covered with kale. They swim with her fins. They swim in the water and breathe with their gills. Gills means branquias. Gills means branquias. Ellos respiran a través de sus branquias. Over here. Están como que al lado derecho. Ellos respiran y no tienen pulmones. Ellos respiran a través de sus branquias. Tienen aletas que están cubiertas por escamas. Ok. They live in fresh water as a river in a sard water as a sea ocean and fog. Los peces pueden vivir en agua dulce o agua fresca en agua salada en oceanos o en la luna. ¿Verdad? Then we have fish small black. Ok. Then we have reptiles. ¿A quién le puse reptiles? Reptiles. I am afraid of reptiles. Yo no tengo miedo de reptiles. Unless estoy tortu. A menos hay una tortuga. ¿Verdad? Las tortugas no la van a comer. No se la van a comer. Pero un crocodile. Miren los crocodiles. Camel nex, turtles are reptiles. Los caballones, las repientes. Los cocorinos. Crocodiles. ¿Y las tortugas son? Reptiles. 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 ¿Qué? ¿Qué hay? Flow. Flow significa garra. Ellos tienen garra en sus pies. ¿Y para qué han visto a los garrobos? ¿Quién ha visto a los garrobos aquí? Lavante la mano. ¿Quién ha visto garroba alguna vez? ¿No han visto a una iguana? Ah, sí. ¿Qué hacen las iguanas cuando salen de sus madrigueras? ¿A qué van a la calle? ¿A calentarse, verdad? ¿Con qué? Con la cara. Con el sol. ¿Los utilizan la luz del sol para qué? Para calentarse, right? They use sun for heat. They use sun and they have clothes. They have clothes that they are like or something like dope. Reptiles. They use over here because they have a left here is late eggs on the land. Dice que reptiles tienen camas también y ponen huevos como los pájaros en la tierra, pero nada más que los pájaros en su grito en el internet. pero los reptiles los ponen en la tierra. ¿Qué pasa con las tortugas marinas? ¿Ahora te puedo ver todos los reptiles? ¿Pero en el océano o en la playa? A beach ride en la playa. Ellas salen del ocean en el Yo las he visto en la montaña. Los documentales son muy buenos. ¿Ok? Ellas salen del océano en el salen del océano llegan a la playa hacen un pequeño hueco en arena para poner sus huevos y como dice Dariela son así los esconden en la tierra. Los reptiles son de sangre fría vayan memorizándose eso. Reptiles are cold blooded and do not have no tienen glándulas sudoríforas. ¿Ok? Los reptiles no tienen glándulas de sudor como los humanos. Nosotros si ven a que sudamos a cara los reptiles no. They are cold blooded ellos son animales de sangre fría and don't have sweat glands. ¿Ok? Luego vamos a bailar esa canción para ver si la aprendieron. Debo en los anfibios ¿Ok? ¿Te gustan las ranas? A mí me da miedo las ranas para hacerlo honesto para que no vean y muchas de las ranas son otras pero la mayoría miren anfibios live on the land en the water los anfibios tienen ventaja ellos pueden vivir en el agua y también pueden vivir en la tierra los anfibios dices que los bebés anfibios o la ¿Cómo se llaman? Salamanca ¿verdad? Tienen branquias así son así son chiquitos cuando creen tapitos así como rana ¿Pero qué pasa? Luego cuando ellos son pequeñas salamancas salacuajos perdón mejor dicho la cuaja y luego los sapos pasa la metamorfosis de color pero luego ocurre si tenemos una salamandra salamandra right their skin is moist la piel de los apos es humera es bien pegajosa right es europea la y salamandra que no va a el 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 la 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 y luego se convierten en una rana o en un sapo ok estos son anfibios y al final pero no menos importante insectos insectos entonces voy con esto mamas, anfibios acucaracha ¿cuál es? acucaracha que sale coco ok los insectos vamos a ver look at this, this is a ladybug a ladybug una mariquita look at this y quince have an exoskeleton los insectos tienen un exoskeleton y ellos tienen hair tórax los insectos tienen una cabeza un tórax y ellos tienen una cabeza un tórax con un tórax como un tórax con un tórax esta es una buena un tórax ok y ellos tienen 6 flechas la mayoría que es percibida a su parte de frito voy a dar una opción ok presten atención si por la mayoría tienen alas y seis patas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok so today we saw entonces hoy vimos van a cortear eso en su cuadernito ánimo junto pueden ver la guitarra ¿verdad? 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 Gracias. 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 Do you finish? Guys, do you finish the properties? Animal Kingdom, Mama, Birds. And then we also have, I will write you in the next color. We also have farm animals, farm animals, sheep, domestic animals, and sheep, wild animals. Okay, we also have farm animals, domestic animals, and wild animals, okay? Let me know what you think. Let me know what you think. No. No? Okay. Okay, I'm coming back. Let me know what you think. 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 ¡Bien! 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 ¡Acá estoy! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ya papié, mister! ¡Todo! ¡Ebre! ¡Ebre! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ya lo papié! ¡Show me your notebook! ¡Eseñame su cuaderno! ¡Show me your notebook! ¡A ver si es cierto! ¡Donde, mister! ¡Show me your notebook! ¡Eseñame su cuaderno! ¡Eseñame su cuaderno! ¡Aquí a ver dónde lo papió! ¡Eseñame! ¡Eseñame un notebook! ¡Eseñame su cuaderno! ¡¿Exlara?! ¡Paso que hay mucho! ¡Eseñame tu notebook! ¡Eseñame su cuaderno! ¡P恤! ¿Finish, Darielas? ¡No! Un poquito. ¡Un poquito, mamá! ¡Ok, Miervin! ¿Do you finish? ¿Viste la bola? Ya copiamos todo esto en el cuaderno ¿Ya lo copió? A ver, acérquelo más Excelente Excelente, thank you Excelente, ok, great Acá está, mister, ya le mando el cuaderno Vamos, Daniela Dele, ya le mando No va a terminar la clase y ya va, mister ¿O no? Hasta las nueve Oigan, sí Ya va a terminar, oigan No Va, mister No Hasta las nueve, no Hasta las nueve, no hay no placer Ocho a nueve, no, siete a nueve Dijeron, ocho a nueve ¿Puedo? ¿Puedo? Hurry up Calla lo de la voz Hola, mister, ¿qué hacemos? Yo ya copié, mister Hola, Daniela ¿Dónde está, mister? ¿Dónde está, chico? Se va Ya, mister Acá está Ok, great Bien, vamos a ver 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 un poquito de vocabulario Ok Vamos a ver Vamos a ver Déjenme que me caiga de aquí Adiós, adiós Pum 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 ¿Por qué? Otra vez no me sale ¿Qué pasó? Otra vez no me sale Yo no me sale Daniela Ha empezado la función De compartir las pantallas ¿Ahora sí? Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga Vamos a ver Entonces domésticos Animal, los animales Domésticos ¿Qué es eso? Mira, we have his ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese animal? ¿Qué es eso? Sheep Sheep Hello Sheep 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 Está en el cartón Ok, guys No necesito que estén plazando atención aquí porque Van a examen Del 22 al 23 No están plazando atención Puede país súper mal Yo no quiero eso Everybody, prepare after me Sheep Sheep Hip 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 No, hip no Hip 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 Next one, horse, 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 very well, next, goose, good, okay, good, there we have chicken, 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 dog, 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 very well, dog, then we have turkey, 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 repeat everybody, turkey, turkey, very well, turkey, here is the class, here do not be distracted, here is the class, turkey, very well, cow, 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 donkey, 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 everybody repeat, donkey, very well, pig, 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 everybody repeat, pig, everybody, pig, pig, daniela, pig, huh, then we have goat, goat, everybody, go, 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 look at the picture, go, go, we also have, cat, 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 and then, we also have, duck, 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 then we have, mouse, mouse, repeat, mouse, then we have, oh, okay, we'll see, okay, one more time, one more time, rabbit, 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 sheep, sheep, rabbit,ары, buff, rabbit, rabbit, horse, horse, verb, Goose 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 Chicken 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 Dog Chicken Dog Turkey No No Turkey Turkey Turkey. Turkey. Cow. 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 Repeat. Cow. Cow. Donkey. 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 Very good. Excellent. Pig. 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 Goat. 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 Cat. Cat. Boo. Adriana's favorite animal. Cat. Repeat everybody. Duck. Duck. Listen, duck. Duck. Mouse. 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 We are going to do another presentation also. Look. White animal. White animal. White animal. Look at it. What animal is it? 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 And let's see. It's it. Bear. Bear. Everybody repeat after me. Bear. Bear. Repeat. Bear. Everybody repeat in plain. I want you to repeat. Bear. Bear. Very good. Ver. We also have. Elephant. 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 Monkey. 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 Y also have Kipo Monkey Kipo 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 Lion 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 Repeat everybody Lion Hello Lion We said We have Panda 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 Very well Panda Kangaroo 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 ¡Hola! ¡Girá! 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 ¿Can you hear me? ¡Hola! ¿Can you hear me? ¡Hola, guys! ¿Can you hear me? ¡Girá! ¿Can you hear me? ¡Hola! ¡Hola! ¿Can you hear me? ¡Girá! ¿Can you hear me? ¡Hola! ¿Can you hear me? ¡Hola!